vale es un ganyu melt raro mira sinceramente te cubre un poquito el escudo de yanfei pero si tienes una shanglin mejor equipada y aprendes un poco más tema mecánicas y manos te recomendaría obviamente que fuese shanglin por yanfei número uno si ves que no es un ganyu melt variante sub variante entretenido vale este funciona y está muy bien pero luego abajo ayato es un carry sobre todo escario de babe con xianglin pero sobraría según y sin q o de electro cargados en cuyo caso sería ayato beido official y una nemo que sería preferentemente kazuha o sacarosa pero kazuha hace mejor trabajo o jim para que no tenga para que tengas un gil luego si contamos a según según shanglin shingkyu pues el cuarto slot sería pues un bennett para jugar el raiden national así que es raro y luego te diría que puedes jugar un raiden national que no si te lo has pensado puedes jugar un shogun shingkyu shanglin bennett y te quedan libres ganju kazuha ayato y tienes un perma y el cuarto slot ya puede ser posiblemente un doble crío te recomendaría una shenge una rosaria si las tienes o las usas o las quieres usar una diona si la tienes subida sería el aporte defensivo bueno pero no hace falta aporte defensivo con permafrost y no he enseñado mucho en el canal y he jugado muchísimo si hay vídeos hablando de los hiper ofensivos y de rotaciones y de todo eso así que bueno más que este pseudo equipo que es una variante inferior de daño que el propio ganju melt y los equipos que te propuesto tienen mucho más años rotación que el que usas aquí que siempre hay que divertirse y que aquí no haya equipo lo primero es tener en cuenta esos equipos ganju kazuha ayato y un cuarto slot que sea otro crío te diría yo si pudiese jugar yo yo jugaría rosaria o shenge y destroza ese equipo y sería un permafrost de la hostia y luego el raiden national se quedaría un poco fuera yanfei pero porque al final es lo que es y luego si no pues el raiden national con algo aquí raro también no lo sé bueno y si no tu ganju melt pero abajo entonces no hay equipo vale esto no es un equipo y no es un equipo que te das en cuenta que está abajo no es un equipo y no ayuda mucho así que ahora sí vamos a ver qué tenemos por aquí bennett si lo vas te voy a te voy a explicar las dos en los dos bennett el bennett de raiden national y el bennett de ganjumel si lo querrás seguir jugando la diferencia es la recarga porque en ganjumel la recarga del equipo es bajísima y bueno necesita 190 de recarga y sin embargo en el raiden national con con 155 160 de recarga va sobradísimo así que eso es lo principal luego la vida acabas de ver dos bennett la vida es demasiada con 18 casi talento 8 tienes el 12 te recomiendo coronarlo ya te cura con lo cual llevas ítems de vida que no están bien vale no no ojalá le uses ojalá este arma le saques partido en algún momento esto es una cagada no quieres este arma en bennett bennett buffa en base al ataque base o sea que el arma de la forja de sumeru o el peñasco oscuro de la tienda que son free to play son las mejores armas literalmente free to play para bennett si tienes otras armas como por ejemplo el destello de la oscuridad de cuatro estrellas que ha salido en banner ese es su mejor arma de cuatro estrellas de banner cuatro estrellas ojo y las de cinco pues la kill a favonia la hoja fila celestial esto es lo peor para bennett porque el ataque base de este arma es malísima también te digo todas las armas deben estar al 90 cosa que si menos la de bennett y menos la de sinu esto es un fallo enorme vale esto no te sirve para bennett sobre todo las más sencillas de conseguir forja de sumeru o peñasco oscuro de la tienda y está la tienda ahora con peñas se te nobleza bien c6 con lo cual lo juegas carry perfecto está bien y aquí te comenté que puedes coronar la ulti si quieres no tienes subidos básicos ni la elemental por el tema de que bueno este 6 pero no lo juegas de carry no pasa nada igual que sepas que puedes jugarlo de carry una bestia supera el raiden national con shogun hace cero el equipo de bennett carry y bueno aquí veremos rápido porque es una revisión de cuenta no iría con iría con recarga solo si el arma no te da recarga en el equipo de gang you melt si no iría con reloj de ataque si vas a jugar al final raiden national que te lo recomiendo y es más viable reloj de ataque claro aquí hay vida veis no aquí es daño piro y aquí es probabilidad vale nada de vida entonces ha de quedarse en si juegas en el gang you melt 190 de recarga para arriba si juegas el raiden national 150 50 150 160 con toda la calma facilidad de que además bennett escala con recarga de energía sin hacer nada tienes 126 para llegar a 160 hace falta 35 35 de gran subestate es fácil de conseguir apúntate eso muy importante vale estás re sobrado y vas a cambiar casi toda la build al final la proporción crítica e intenta que este es mínimo en 66 100 100 y pico si en el futuro vas a jugar algún tipo de bennett carry pues sería bastante más como uno de los que viste antes antes analice un bennett carry lo viste la proporción estaba guay lo que faltaba la recarga no pues ahí tienes una referencia de bennett carry pero para el bennett soporte 66 100 mínimo vale y aquí pues menos ya sabes la maestría hasta que no equilibres probabilidad daño y recarga la maestría es todo useless y el ataque con que veas que tienes 1500 1600 según el equipo está bien el arma ya te digo que las que te explicaba antes así que a bennett si le falta trabajo y mucho lo de shinkyu que tampoco tiene favor en el sacrificio pero por encima de esas dos la que te recomiendo es la espada del alba con reloj de recarga es lo más eficiente con shinkyu si no tienes ni favor en el sacrificio que lo sepas o de cinco estrellas si tuviese en el futuro pero esta no es buena para shinkyu y bennett no bennett para nada favor en el sacrificio ni de coña bennett es arma de la forja de sumeru que te da 565 ataque base y 30 de recarga y una pasiva que es para equipos de dentro que te da igual pero en las estates también o el peñasco oscuro que igual conseguirás la recarga casi sin querer en subestats es más es más te adelanto si vas a jugar si vas a jugar el ganjumelt la de la forja de sumeru si vas a jugar al final bennett en equipos más convencionales del raiden national o cosas que hemos hablado la el peñasco y el daño aumentará así que tú bennett tiene un cojón de trabajo ahora ya en fe y nivel 90 90 31k a ver que la usas para que te dé el escudo y por eso tienes tanta vida para que sea un shielder vamos a decir que está ok y esto pero creo que es que la llevas a full vida porque igual que veneno te sale otra cosa pero no no es lo más correcto cazor de dragones para bufar a ganjum está bien sabes cuál es el problema que la rotación correcta es con ojo 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 llegaron a 60 60 bien ahora sorteo un personaje más el problema está en que para que ganjum en el campo a utilice el máximo de daño en rotación y el sombra verde espina de hierro y el sombra verde más el propio bufo de kazuha que sobre todo el bufo de kazuha es lo que menos dura que son ocho segundos lo aproveche ganjum esto es un poco más complicado porque lo a ver te vas a imbuir en piro vale con la ulti de esta mujer y todo eso bueno no sin más y más está bien está bien el cazador de dragones en plan acabas rotación y entras cazador de dragones a ganjum está bien está bien la rotación que no sé por qué estaba pensando en kazuha pero cuando también llevabas un song lee o llevabas algo así el último en entrar tendría que ser alguna otra cosa para aplicar el sombra verde de kazuha porque igual si haces bien la rotación como ganjum deja aplicado al final de la rotación el crío en el enemigo con la elemental o con lo que sea kazuha mete primero sombra verde y luego ya metes la ulti para imbuirte en piro y aplicar piro pero bueno es complicado y eso es con song lee y no con yanfei en resumen está bien que la lleves full vida y caza de dragones está muy bien y bufa muy bien 2 de geo armada 2 de recarga vale bien para más vida y para tener ulti perfecto c6 mínimo c4 que es el tema del escudo y no ha subido los talentos porque imagino que no haces mucho está bien recuerda si no lo sabías que en ganjum melt no tiras ulti de ganjum así que por ahora bien y bueno imagino que la has enfocado en eso en soporte así que va con recarga maestría y bueno maestría con recarga y vida imagino no si me la recarga aquí vida vida bueno a ver no está mal enfocada como full soporte del equipo no está mal enfocada contando en que ibas a cambiar el equipo al final pero bueno está bien enfocada como full soporte del equipo yo sinceramente como yo suelo jugar hiper ofensivos todo el rato no me suelen matar jugaría al ganjum melt de hecho jugando aquí a shangling sin escudo etcétera aprovecharía la yanfei que ya me pone un escudo le trato de conseguir 20 20 y pico caos de vida pero el equilibrio bien la proporción crítica y todo porque en rotación si aprovechas para dejar el último cargado de ganjum que aplique crío y con yangfei metes un look completo es decir el ulti cargado básico o sea perdón ulti cargado elemental cargado básico básico cargado y te sales y metiste tres nukes gigantes pues vas a aprovechar todo ese año en rotación y te va a servir porque básicamente si no recuerdo mal yangfei el problema que tiene para ser soporte de tal yo tengo a yangfei subida en esta cuenta vale juraría que yangfei tiene 20 segundos de cooldown y eso es un problema para jugar el ganjum melt porque la rotación de ganjum melt es de 15 por eso son gliss y viene bien tiene 20 segundos efectivamente entonces entre los 15 segundos de rotación del ganjum melt porque kazuha tiene 15 de ulti y beno tiene 15 de ulti ganjum de igual porque no tira la ulti tienes cinco segundos muertos literalmente y eso significa que deberás suplir esos cinco segundos con daño que no que no que no baje el daño que estás el output de daño la salida de daño no puedes no pueda parar entonces es un problema que tu yangfei no haga daño básicamente que esos cinco segundos no los pueda cubrir de yangfei haciendo ulti cargado elemental cargado básico básico cargado que con la última es un sello más y solo son tenéis que tirar dos básicos y el cargado estás perdiendo mazo de daño entonces pues bueno así que está bien como soporte pero no hace su trabajo del todo bien la verdad luego kazuha es un full maestría básicamente para bufar el daño piro aunque no está bufando el daño piro de ganju y no está derritiendo es decir que en este caso kazuha puede ir híbrido porque lo que quiere es aplicar piro para que ganju derrita pero con yangfei no con song lee no haces la rotación para bufar a ganju con la maestría con lo cual en principio este kazuha de ganjum melt puede ir híbrido es uno de los ejemplos donde kazuha puede híbrido el bal nacional es otro y el resto los podéis ver en el vídeo que os traje de kazuha híbrido versus full maestría en la mayoría va full maestría pero en este equipo si no metes sombra verde y buffo a ganju que se te va a acabar y no sueles meterlo porque tienes imbuir en piro esto estás cojo básicamente estás recojo así que realmente porque además te imbuyes en piro y no derrites derrite ganju así que este kazuha va híbrido este kazuha va híbrido 600 de maestría probabilidad daño espina hierro muy bien pulset muy bien de dos mi madre y 568 aquí también otro inciso igual que con bennett si al final decides jugar el equipo de hayato donde va kazuha el equipo hayato fireworks o el morgana que te expliqué el de hayato ganju kazuha en esos otros dos casos si va a full melt déjalo así full maestría porque está bien tenlo muy en cuenta esto esto así que nada el sombra verde si tienes sombra verde full maestría está bien maestría recarga probabilidad maestría recarga ataque maestría probabilidad recarga nada súper bien y la c2 ya ni te cuento es jesucristo es jesucristo tienes un montón de recarga de hecho o sea es jesucristo este kazuha de hecho te sobra recarga con la c1 te sobra está muy bien 900 de maestría y la regla te sobra mira consejo 100% no cambies a kazuha olvídate de este ganju melt porque no está ni siquiera del todo bien sinérgico no no está bien construido y no funciona bien del todo y juega del hayato fireworks donde kazuha va así así que disfrútalo y de hecho con 135 en el hayato fireworks tienes prima ulti o juega del morgana y ya está sabes tu kazuha está got vale si vas a jugar los equipos que estábamos hablando mejor déjalo así para ganju melt sería mejor híbrido pero no te recomiendo hacer todos los cambios viendo que este ganju melt está cojo que te caes ganju el ataque está demasiado bajo pero no pasa nada para el melt porque lo vas a equilibrar con la consonancia piro más el bufo así que no está mal la maestría está bastante bien bastante alta teniendo en cuenta que vi antes el arco de nuestro querido tignari con lo cual vas a aprovechar la maestría convirtiendo en daño ataque cargado así que no está mal está bastante mejor dicho está muy bien equilibrado el ataque y la maestría tal como estamos en ese full set de orquesta muy bien de 0 y 10 8 7 muy bien ahora te explico también la ganju de morgana porque es totalmente diferente vale la de errante pues por ahora está muy bien construida pero habría año maestría dos fallos muy bien aquí habría cuatro fallos habría que cambiarlo en los de maestría mi vida no seas malo quieres que te diga no cabrón gratis a ti gratis y con lo que pasa al canal si de verdad fuese de que te envíe el puto pañuelo con mocos y lo quieres para ti gratis tres fallos ataque daño bueno no está mal no es lo mejor del mundo rompe ser este te lo mandaría a mejorar daño maestría vía defensa aquí cuatro fallos con lo cual este sí que cambiaríamos 100% y ataque de probabilidad maestría 60 bueno aquí te sobra probabilidad hablar que para ganju melts hay que llegar a 50 máximo porque luego el talento de extensión te da 20 más con lo cual tiene 70 encargados después del primer cargado con lo cual te sobran 10 de probabilidad así que los ítems podría mejorar mucho donde reinvertirlo aquí la recarga muy bien que tengas nada porque no usas la ulti serían 52 40 el cap es lo más que puedes conseguir de proporción crítica así que bueno 9 menos de probabilidad y conseguir 230 años estaría bien y ataque está bien o sea la ganju para mente está bien construida podría mejorar mucho porque tiene sistemas como de tres fallos que yo cambiaría la pluma la cambiaría al este le cambiaría esto 100% lo cambiaría y esto bueno no suene es que suena feo que la gente hace smr es con los mocos no es que el ganjumel convencional es venezian links only ganju y eso sí funcionaría mejor entonces ahí te sobraría kazuha donde entra kazuha sustituyendo a song lee en un ganju melt hiper ofensivo igualmente tienes un venet que te cura es un equipo para jugarlo muy bien y se puede jugar lo visto jugar muy muy bien es más difícil porque no tienes un escudo para dejar que te peguen mientras metes cargados pero la variante sería esa la que el que se queda afuera siempre va a ser yanfei y en la variante convencional quien se queda afuera es song lee y te quedas con kazuha xianglin benet es decir ahí no entra yanfei en ningún lado sabes entonces xianglin es la que tiene que entrar ahí sabes entonces quieres trabajar el ganjumel pues pues no cuentes con xianglin para el segundo equipo puedes sacar a kazuha y usar a song lee no sé tienes tienes un song lee porque si lo tienes bien pero si no lo tienes entonces también te da igual lo que te estoy diciendo si estamos hablando y no tienes a song lee haz lo que hemos hablado y mejor juega lo que sí tienes que sería un morgana es decir un permafrost con ganju ayato kazuha y un cuarto personaje seguro que tienes cualquier cuarto personaje y un raider national o el ayato fireworks que hemos hablado porque lo tienes si me preguntas por si no lo tienes es que no te sirve nada que te diga bueno sí no te sirve te da igual y si quieres jugar el hiper ofensivo es benet xianglin nada de yanfei benet xianglin kazuha ganju y ahí sí pero es que tal como está te lo prometo tal como está está muy desbalanceado y bueno haces como que magia para que derrote bien y todo y no te lo recomiendo apurando mucho y no termina de sobresalir que sí que está muy bien construida la propia ganju como para ganju melt pues juega del hiper ofensivo y aprende a jugar mega fuerte quítate a esta de aquí y pon directamente a shanglin y listo sabes y ahí acuérdate de que entonces tienes que reworkar del todo a kazuha porque sería híbrido y benet tiene muchísimo que cambiar y que mejorar todo prácticamente cambiar y que mejorar así que habría mucho trabajo si no es por ganju y luego la ganju de morgana te lo digo es un set de full nomada y tiene que darse con 140 de recarga entre 15 y 20 de probabilidad porque luego el set y la consonancia crío te dan el resto 240 de daño que es el cap en ambos casos 0 de maestría y todo el ataque que puedas y las armas este no sería de las mejores porque la probabilidad no la quieres si juegas un tal pero se la puedes poner este lo puedes poner a fichel por ejemplo si no tienes ningún otro arco y tienes que ponerle arcos de daño crítico el más fácil de conseguir sería el peñasco oscuro de la tienda básicamente ganju melt con peñasco es súper bueno súper 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 buena así que el peñasco posiblemente para que lo sepas y ya luego tú haces lo que tú quieras shanglin 90 90 r5 muy bien te recomiendo a ver depende de cómo esté esta si tienes vale vuelve bien ataque y tiene reloj de recarga dime qué es el reloj de recarga de recarga o no qué cagada el calidad ataque tío no bueno shanglin de catch estaba viendo qué tal la tenías si le consigues básicamente con un cali de electro está bien así distribuido el jade aquí y el de catch aquí vale no pasa nada de catch bien set de emblema bien c2 aquí no las constelaciones nunca son obligatorias pero la shanglin es muy muy útil la c4 porque si no prácticamente no haces nada esto y 179 perfecto la ulti en late si quieres más daño la puedes coronar y ahora vamos a ver qué tenemos vamos a ver qué tenemos el reloj es de ataque no para qué no el arma te da recarga y el set te da 20 tienes que conseguir sólo 35 en su estat el reloj con el arma de el arma te da recarga el reloj tiene que ser entonces de ataque 100% en shanglin un año piro muy bien y probabilidad muy bien y se nos queda aquí mínimo hay que conseguir la recarga bueno lo que tienes el de catch en 64 vale está bien lo único que te sobra es la recarga tienes que conseguir muchísima menos recarga sobre todo reloj de ataque y en ese caso consigues más ataque y por más probabilidad más tarde básicamente aquí tienes que cambiar el reloj por un ataque punto y consigues un cojón más de daño la maestría está muy bien el ataque te pondrás en 1300 así con el reloj ataque que está muy bien la proporción crítica está muy bien y si consigues 120 daño está mejor pero si no si está bien y la recarga con 195 200 está bien ahora 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 apunta esto apunta 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 si vas a jugar el ganyu melt que hemos hablado la mejor versión la hiper ofensiva y vas a meter a shanglin la shanglin de ganyu melt así está perfecta si no tienes esa recarga en el ganyu melt shanglin se queda corta que te cagas así que esta shanglin y esta recarga si es perfecta para jugar el ganyu melt el ganyu melt de benet shanglin kazuha híbrido o sea benet y kazuha recuerda que vas a tener que cambiar los mil cosas para que funcionen este equipo y ganyu está bien en ese caso quitando a yangfei pues shanglin sería buena para el ganyu melt si no es para el ganyu melt 195 de recarga 195 de recarga mínimo y luego ahí ya mantienes proporción crítica mantienes maestría y el ataque te pondrás en mucho más por el reloj vale apunta porque depende del equipo que vas a jugar necesitas una cosa o la otra sin q sí que está recojo lo hemos visto el arma de tres estrellas que mejor computo nos da es la espada del alba con reloj de recarga vale aquí estás cojo y imagino que lo sabías por eso no la subiste ojalá y te deseo mucho y muy pronto un favonius o un sacrificio aunque sea el r1 pero ya lo subes a nivel 90 y ya va refinándolo poco a poco no hay full set te falta un ítem imagino que vas a por el full set el reloj si vas con la con favonius sacrificio es de ataque si vas con al final el al al espada del alba que yo la tuve en mi free to play y ahora tengo un sacrificio ya por fin r2 el reloj de de recarga para espada del alba vale esto ataque esto sacrificio favonius recarga para espada del alba c3 si está bien y 1812 o sea 189 muy bien y aquí bueno el reloj ya te lo comenté hidro muy bien y probabilidad muy bien vale lo ideal es llegar a si vas a jugar la espada del alba con reloj de recarga es pasarte de 200 porque recuerda que no tienes ni las partículas estas del favonius ni la doble patada que a veces nos salta con el sacrificio según el refinamiento 2 más de 200 de recarga para la permault la proporción en ese caso como habrá mucha recarga y el arma sí que te da probabilidad y daño te da 28 de probabilidad y 40 y pico de daño el arma sí que habría que tratar de conseguir 66 y 150 160 rollo súper súper alto porque te ayuda la espada la maestría cero y en el caso de la espada del alba el ataque tienes que intentar tener sólo 1200 1300 aquí no lo tienes pero porque el arma está al 50 vale pero con la espada alba lo conseguido y si vas con sacrificio son 1500 de ataque 66 120 130 o con favonius y la recarga en ese caso si tienes refinamiento 3 para arriba en cualquiera de los casos con 180 85 de recarga ya vas bien esto si tienes menos pues ya más 90 95 200 porque no siempre salta vale así que igual imagino que lo apuntarás y según lo que vayas consiguiendo pondrás una cosa o la otra porque está medio complicado tu caso hayato la vida no está mal el ataque está decente si ahora es el arma el pase si el arma el pase r4 muy bien el paralelo el arma el pase y encima refinada le aporta muchísimo muy bien 2 y 2 con hidro y con ataque hayato tiene 3 full sets que son buenos el eco que es el suyo y consigue más daño rotación es el mejor el full corazón de las profundidades que imagino que irás a por ese full ya que llevas 2 y el gladiador y el remy no viene mal pero si le viene mal perder energía entonces es mejor los otros 3 set porque no pierdes energía entonces ya que tiene 3 full set trata de sacarle aunque sea el full corazón que es un segundo mejor después del eco sácaselo vas a notar muchísimo la diferencia de daño y luego c0 199 muy bien muy bien y aquí el reloj de ataque muy bien hidro muy bien y probabilidad muy bien vamos a ver qué tal el balance muy bien la recarga para la perma ulti la maestría no está mal porque si hace bastantes reacciones sobre todo en el firework que hemos hablado y la proporción podría llegar a mejorar te sobra algo de probabilidad con 69 ya estás bien te sobran casi casi 5 de probabilidad y podrías acercarte más a 200 de daño donde seguramente tienes muchos fallos en algún sitio mira aquí tiene aquí tienes dos fallos en la vida plana igual está bien aquí tenemos dos fallos en el ataque aquí está bien también aquí 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 podríamos mejorar mucho más aquí podríamos conseguir más probabilidad no claro claro escribiendo el arma de probabilidad te recomiendo un casco de daño 100% y probabilidad en su estat entonces claro tienes 13 daño ataque recarga vida son dos fallos en la vida no está mal el casco rompe set pero posiblemente sinceramente te voy a recomendar un casco con mucho más daño crítico de su estat o un casco de daño con su estat de probabilidad y equilibras la probabilidad porque tienes 73 sin el casco que son 31 te quedas en 42 y 42 con dos ítems que te den 11 de probabilidad es decir un cáliz que el cáliz si te lo mando a cambiar porque tiene 12 y la maestría también será fallo mientras me equilibras el daño que te dé 11 probabilidad en cebrera son 22 22 y 42 que tenía son 64 casco de daño y te pondrás en 64 210 210 220 entonces ahí mejorarías mucho la recarga está brutal a tal como está si lo podríamos usar tal como está está bien para usarlo ya para el abismo es una will ya late pero si puedes mejorar casco y que es que no tanto sea está bien tiene sólo los fallos pero por el cómputo porque no puedes sacar más daño crítico si consigues un cáliz de 30 de crítico pues si te va a sacar más no pero el cáliz 100% es el que tienes que cambiar y está bien está para usar se puede mejorar pero está bien si ves que tienes más cosas que mejorar no te ocupes de ya todo porque ya todo funciona ya bien según 88 90 y bueno hemos visto el problema del jade con tal sinceramente cali de electro da igual que piensa ataque porque si vas a jugar al final el bal nacional el raiden national con bennet xiang ling si al final también juegas ese que se lo recomiendo te pondrás en 3000 de ataque por el bufo de bennet cuando bennet tenga un buen arma consonancia piro y demás entonces al final cali de electro 100% el resto está bien reloj de recarga con jade si no alcanzas ahí está el 230 está bien y cuando consigas un cali de electro que es lo único que te diría de cambiar que el resto lo imagino que está más o menos bueno que el casco está muy mal el casco también cambia los 100% aquí tienes aquí tienes tres fallos también te lo mandaría a cambiar bueno así que lo haré como has podido está bien la proporción la maestría sobraría la recarga está bien perderíamos ataque te quedas en 1500 o así pero tendrías el daño electro que te falta que es más daño rotación y el daño electro en campo te pondrías en 90 en 90 o sea como 50 por ciento de todo esto que tienes aquí más 46 del cali te pondrías en 90 años electro y el daño se dispara muchísimo así que en según sólo te recomendaría si quieres hacer más daño que tal como estás hace lo suyo pero no es la build más óptima un cali de electro aquí gente este es el ejemplo en porque siempre os insisto en que no subáis ningún cali de ataque que ni siquiera shenge funciona mejor con calidad ataque o sea shenge va con cali de crío y el daño por rotación más alto de shenge es un cali de crío hasta que tenga shenge c6 que casi nadie la tiene o sea que cali de crío porque pasa que lo subes te sube de puta madre calidad ataque y nunca lo mejoras nunca lo nunca nunca consigues un cali realmente que te sirva el personaje que te iguale o mejora su estat y sientes que no haces más daño porque no consigues una mierda así sabéis que tiene tres fallos y la maestría de hecho no viene ni tan mal pero no está útil así que bueno cali de electro 100% y que mantengas el resto de subestats y ya está pero el cali tiene que ser de electro en tu caso y con el jade está bien el reloj de recarga si consigues que hay gente que lo ha conseguido 2 20 2 30 con mucho subestats de recarga de energía pero con reloj de ataque que es complicado esa es la mejor variante de shogun jade y shogun con jade es la segunda mejor shogun con el reloj de ataque y recarga en subestats es la segunda mejor shogun sólo superada por la shogun con su arma o sea después de la según con su arma la segunda mejor según del juego es según jade reloj de ataque cáliz electro casco de probabilidad de daño en este caso de daño porque tienes por habia con el jade y 220 de recarga en su estar esa es la segunda mejor según del juego después de la según con su arma es complicado es complicado por los subestats esto así que nada aquí más así que eso es todo lo que tienes que tal